Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin Así es como nos vestimos Bebé Fin Bebé Fin Es hora de vestirte Así nos ponemos la playera La playera La playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera La playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts Los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts Los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines Los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines Los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero El sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir A elegir A elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos Los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Así Los zapatos Los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos Nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol Gafas de sol A proteger los ojos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya estamos todos vestidos Esto es muy divertido ¡Sí! Yo puedo hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo Yo, 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 solito Yo puedo hacerlo solo Yo, 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 solito ¡Sí! Yo puedo hacerlo solito Toma la cuchara Alza la comida Mastica la comida Puedo comer solito Puedo comer solito Yo, solito La, 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 la La, 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 la Yo puedo hacerlo solito ¡Sí! La, 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 la La, 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 la Tú puedes hacerlo solito La, 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 la Inclina la botella Baja la botella Puedo servir agua solito La, 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 la La, 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 la Yo puedo hacerlo solito ¡Sí! La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo. So, 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 solito. Yo puedo hacerlo solo. So, 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 solito. Yo puedo hacerlo solito. Busca mis zapatos. Desliza mis deditos dentro. Tira el velcro y ajusta. Puedo ponerme yo solito. Yo solito. La, 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 la. Yo puedo hacerlo solito. La, 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 la. Tú puedes hacerlo solito. Yo puedo hacerlo solito. Mete la varita adentro. Respira bien profundo. Sopla suavecito. Puedo hacer burbujas yo solito. No puede ser. No puedo hacerlo solito. La, 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 la. Tú puedes hacerlo solito. Intenta. Intenta. La, 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 la. Yo puedo hacerlo solito. ¡Sí! Yo puedo hacerlo solo. So, 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 solito. Yo puedo hacerlo solo. So, 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 solito. ¿Qué llevas puesto hoy? Hoy hay mucho viento. ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Gapas de sol? ¿Shorts? Hace frío afuera. ¡Ajá! Quiero usar un suéter y pantalones. ¡Oh, genial! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso un suéter. Yo uso un suéter. ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso pantalones. Yo uso pantalones. Pantalones. Es un día de sol. ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Mitones? ¿Un abrigo? Creo que hoy hará calor. ¡Ajá! Quiero usar una gorra y camiseta. ¡Buen trabajo! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso una gorra. Yo uso una gorra. ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso una camiseta. Yo uso una camiseta. Hoy es un día de lluvia. ¿Qué quieres ponerte hoy? Hoy, tal vez te mojes. ¡Ajá! Quiero usar un impermeable y bondaz. ¡Genial! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso un impermeable. Yo uso un impermeable. ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso botas. Yo uso botas. Hoy está nevando. ¿Qué quieren ponerse hoy? ¿Está nevando? ¡Ajá! Quiero usar... ¡Una bufanda! ¡Una chaqueta! Y pitones y orejeras. ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso una bufanda. Yo uso una chaqueta. ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso mitones. Yo uso orejeras. ¿Tú has visto el sombrero de Brody? ¡Soy un pirata! ¡Tierra, jo! ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? No, no lo he visto. ¡Busquémoslo juntos! ¡Sí! Tú has visto mi sombrero, mi sombrero pirata. Tú has visto mi sombrero, mi gran sombrero pirata. ¿Es este sombrero? No, esto es un gorro de lana. ¿Es este sombrero? No, este es de paja. Es este sombrero. No, este es un sombrero de pescador. Oh, no, 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 no. Son mi sombrero pirata. ¿Qué pasa, Brody? No encuentro mi sombrero pirata. ¿Podrías ayudarme a buscarlo? ¿Qué pasa, Brody? Tú has visto mi sombrero, mi sombrero pirata. Tú has visto mi sombrero, mi gran sombrero pirata. ¿Es este sombrero? No, este es un gorro de policía. ¿Es este sombrero? ¡No! ¡Este es un casco de bombero! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de chef! ¡Oh, no, 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 no! ¡Son mi sombrero pirata! ¿Dónde podrá estar? ¡Busquemos una vez más! Tú has visto mi sombrero, mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero, mi gran sombrero pirata ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de navidad! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es de bruja! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un sombrero de mago! ¡Oh, no, 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 no! ¡Son mi sombrero pirata! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Este es mi sombrero pirata! ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es mi sombrero pirata! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es el sombrero pirata! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Es un día soleado! ¡Vayamos a jugar al parque! ¿Por qué no jugamos en el jardín? ¡Quiero jugar con mi balón! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vuelve otro día! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Bebé Finn quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡El gatito quiere jugar! ¡Podamos divertirnos más en un día lluvioso! ¿En serio? ¡Guau! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, estamos bien! ¡Jugaremos como siempre aunque el cielo gris esté! ¡Lluvia, lluvia, 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 estamos bien! ¡Muy divertido es! ¡Lluvia, lluvia, 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 ¡Muy divertido, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así nos preparamos! ¡Así es como estiramos nuestros brazos, nuestros brazos! ¡Así es como estiramos todas las mañanas! ¡A estirar, a estirar, a estirar! ¡Así es como hacemos la cama, hacemos la cama, hacemos la cama! ¡Así es como hacemos la cama todas las mañanas! ¡Hacer la cama, hacer la cama, hacer la cama! ¡Qué ordenado! ¡Así es como lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara! ¡Así es como lavamos la cara todas las mañanas! ¡A lavar, a lavar, a lavar! ¡Así es como cepillamos los dientes, nuestros dientes, nuestros dientes! ¡Así es como cepillamos los dientes todas las mañanas! ¡A cepillar, a cepillar, a cepillar! ¡Así es como nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos! ¡Así es como nos vestimos todas las mañanas! ¡Nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos! ¡Te ves muy bien! ¡Así decimos buenos días, buenos días, buenos días! ¡Así decimos buenos días todas las mañanas! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Haz clic para suscribiros! ¡Suscríbete!